¿Cuánta retribución está teniendo el Estado a partir de las ventas de estos productos? En el lado del emprendimiento, cuánto empleo te están generando estas startups, etc. Y esto, en efecto, como bien lo ha mencionado Magui, nos obliga a empezar a recabar información desde el inicio, a diseñar tu esquema de evaluación desde el inicio. Tanto es así que, bueno, estoy seguro que acá hay muchas empresas que han postulado ya a nuestras últimas convocatorias de innovación o de mi PyME digital o de mi PyME de calidad. Las que han postulado se habrán dado cuenta que hemos hecho algunos ajustes, algunos cambios. En la encuesta de innovación para los concursos de innovación, en la toma de información que vamos recogiendo en los formularios, que son justamente hoy día a la hora del break de la mañana, conversaba con alguien que no voy a decir su nombre, pero le decía apoyen a las empresas a llenar bien la encuesta de innovación. ¿Por qué? Porque, nuevamente, no podemos mejorar aquello que no se mide. Y la encuesta de innovación es el principal termómetro a través del cual nosotros podemos mejorar los instrumentos que sacamos. Si tenemos buenos resultados, resultados fidedignos, resultados veraces, esto nos puede permitir, por ejemplo, oye, las empresas que estamos financiando ya están en otro nivel de innovación, ya no es tan básico. Entonces, podemos darles más dinero. ¿Por qué? Porque están preparadas para eso. Pero si seguimos respondiendo por responder, entonces, ¿qué lectura tenemos nosotros? Todavía no están en un nivel en el que no están haciendo innovación por sí solos, entonces, de repente, solo hay que empezar a darles dinero de a poco para que empiece a moverse la rueda, etcétera, etcétera. Entonces, estas decisiones las vamos tomando en función de los datos que obtenemos. Y si los datos que obtenemos no son buenos, no vamos a poder mejorar el instrumento. Entonces, en ese sentido, sí, les pediría el apoyo de todos a través de cada uno de los DER que están acá, porque justamente lo que queremos es eso, es que en sus regiones haya más proyectos de innovación, haya más emprendimientos innovadores. Tenemos un estudio muy potente que hizo el BID en el 2019 sobre emprendimiento que indica que por cada sol que invierte el Estado se recupera 1.7, solo en impuestos. Y hablando de IGB, no estamos hablando de renta de las startups. Entonces, eso es súper potente, que estamos generando más empleo que una startup que no ha sido financiada por Proinnovate, por ejemplo. Entonces, esta información es rica y asegura también a la continuidad del instrumento, a la continuidad de la política. Pero sin el apoyo de todos no vamos a poder mejorarlo. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, estamos ajustando, hay espacio de mejora siempre, pero sí, lo tenemos en cuenta y esperamos tener algunos resultados interesantes en el corto plazo. Gracias, Freddy. Y sobre evaluación o sobre los sistemas de monitoreo. Efectivamente, en el Estado peruano, en realidad, no hay esta cultura de evaluación de impacto. Es muy difícil encontrar sectores donde la evaluación de impacto sea parte de su idiosincrasia. Y más en estos temas de innovación y desarrollo productivo, donde los resultados son de largo plazo, donde los resultados son inciertos, en general, donde hay mucha incertidumbre sobre la intervención pública, la evaluación de impacto es fundamental. En el ITP, los CITES, cuando se creó esta nueva camada de CITES en el 2016, 2017, empezaron a operar, se lanzaron al campo, digamos, a brindar servicios, a desarrollar proyectos, se contrató a la gente, pero no se hizo una línea base realmente de lo que estaba pasando. Se hicieron algunos esfuerzos con los proyectos de inversión pública y los propios informes de creación de los CITES, pero realmente no hubo una línea base de en qué nivel estaban las empresas que se empezaban a atender a través de los CITES. Entonces, no se hizo esto que has preguntado. No se lanzó la intervención con la evaluación de impacto incluida en el diseño. Hace poco intentamos hacer una evaluación de impacto retrospectiva, que es mirar hacia atrás, ver en el momento en que las empresas empezaron a ser atendidas cuál era su nivel de ventas, de empleos, pero no se pudo acceder a la información, no se pudo acceder a la data, porque esta es la data que tiene la SUNAT, básicamente hablando de empresas formales. Entonces, al no poder ingresar o no poder accederse a la data real, administrativa, de las empresas, hacer una evaluación de impacto era imposible. Era imposible estimar o pedirles a ellos que declaren cuál era su nivel de ventas en el momento. Entonces, eso fue imposible. Lo que estamos haciendo, justo recientemente hemos adjudicado el proyecto de evaluación de impacto prospectivo, que es implementar una línea base en este año y en los próximos dos años hacer toda la medición de evaluación de impacto para ver realmente cuál es el nivel de efecto, cuál es el efecto que va a tener en estos dos años los servicios de los CITES en los aumentos de ventas, en la generación de empleo, en el desarrollo de innovaciones, en todo lo que tiene que ver con mejora del desempeño empresarial. Y esperamos tener resultados. Un proxy que hemos logrado tener en estos dos últimos años es una encuesta de satisfacción al cliente donde se le pregunta a las empresas cuál es el efecto de los servicios de los CITES. Y hemos encontrado resultados interesantes. Uno de ellos es que el 76% de las empresas atendidas, 76, declara que los productos que desarrollaron con apoyo de los CITES lograron generarle ingresos, o sea, lograron comercializarlos. Y el otro resultado interesante es que el 85% de las empresas atendidas por los CITES en asistencias técnicas experimentaron una mejora de productividad, una reducción de costos, una reducción de mermas. Entonces esto nos da una idea de que en realidad el servicio funciona, pero es necesario sí tener una evaluación mucho más objetiva, mucho más cuantitativa para garantizar que la intervención que estamos haciendo realmente es la que necesitamos. Y esto es fundamental para lo que dijo Freddy, si no hay estos números, si no hay estas cifras, el Ministerio de Economía no va a poder seguir dando recursos en el largo plazo si es que no hay, digamos, la contundencia de las cifras. Entonces es importantísimo que estas evaluaciones se hagan y se sostengan en el tiempo. Gracias, Sergio. Mariela. Gracias. Bueno, creo que coincidimos que el tema de evaluación está pendiente, es un reto que tenemos. Y finalmente la ciencia, tecnología e innovación sirve para, es la base para ser más competitivos, para tener mayor productividad y eso a su vez para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, medir eso desde un esquema financiero es complicado, ¿no? Y es por eso que creo todavía no hemos visto más allá quizá de los productos que normalmente obtenemos de los concursos. En esa línea rescato el reto de que nuestros esquemas financieros sí necesitan este ejercicio basado en evidencia de cadena de valor hacia resultados y lo mencionaste, Maggie, y de manera conjunta, eso no lo hace una entidad, de manera conjunta ya una teoría de cambio, viendo más allá de un paper o de un prototipo, ¿no? ¿Cómo contribuye finalmente? Y recuerdo espacios en los cuales nos presentamos al MEF para un financiamiento y ellos lo que buscan es, ok, ¿y esto cómo contribuye a la productividad? Y esa respuesta todavía no la tenemos tangible. Voy a salir un poquito el guión y les voy a hacer una repregunta, pero totalmente vinculada a esto, ¿no? O sea, sin ningún tipo de compromiso, hablando de teoría del cambio, ¿cuál es el cambio? O sea, ¿cuál es el cambio el que apuntan conseguir en la población a través de sus intervenciones, no? A ver, empecemos. ¿Algún voluntario que quiera empezar? Yo creo que, bueno, toda política pública apunta a mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué lo hace? Yo creo que, bueno, desde ProInnovate lo estamos haciendo, este... tratando de mejorar la competitividad de las empresas peruanas, ¿no? Ya sea a través de la transferencia tecnológica, ya sea a través de la innovación o del emprendimiento innovador, que son nuestras tres grandes, este... nuestras tres grandes líneas de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente dentro de la competitividad hay muchos ejes, hay muchos factores que afectan la competitividad de la empresa. Hay un componente fuerte de infraestructura, de dar las facilidades que, bueno, no lo vemos nosotros, pero sí vemos el tema de la innovación, ¿no? Entonces, creo que eso sería, mejorar la competitividad a través de incluir innovación en la matriz productiva de las empresas, principalmente. Yo diría dos cosas, ¿no? Una es que, como dijo un premio Nobel, en economía la productividad no es lo más importante, pero es casi lo más importante en el largo plazo. Entonces, es importantísimo que el esquema de mejora de productividad sea algo que esté presente en todos nuestros diseños, todas nuestras intervenciones, todas las políticas públicas que hacemos. Hacer más con menos, ¿no? Hacer más o de manera más eficiente. Y lo otro es que yo creo que la innovación como tal, más allá de productos en el mercado o productos nuevos, ¿no? Patentes, publicaciones o simplemente inventos. Creo que lo más importante es que la innovación es una cultura, es una forma de ser, es una forma de hacer negocios, es una forma de relacionarse, es una forma de colaborar, ¿no? Eso es parte de una cultura, de un ecosistema. Eso se va construyendo, se va promoviendo, se va difundiendo. No es un cambio que se da de la noche a la mañana, pero es necesario que cada vez más este tipo de eventos, de intervenciones, de programas como el DER, fomenten la cultura de la innovación y el emprendimiento en las regiones, porque sólo así, machacando este tema de la innovación, del emprendimiento, de la versión a riesgo, de la colaboración, de todos estos elementos culturales del emprendimiento y la innovación, sólo así es que realmente nuestras empresas van a ser más innovadoras, ¿no? No solamente es abriendo un área de innovación, no solamente es ganando un fondo, mucho menos logrando un nuevo producto, es básicamente teniendo esa cultura dentro del ADN de la empresa para poder, si esta innovación no sale, la próxima saldrá, si este nuevo producto no se vende, el próximo saldrá. Entonces, esas cosas, esa cultura de no temerle al fracaso, es creo que lo más importante, es la principal teoría de cambio que debemos fomentar con nuestras intervenciones como gestores de políticas públicas. Gracias. Mariela. Bueno, de acuerdo con ser más eficientes, con buscar maneras mucho más competitivas de hacer las cosas y yendo un poco a la dinámica de las regiones, las regiones ya están priorizando cuáles son sus principales cadenas de valor y en los territorios, los territorios también presentan una serie de condiciones que facilitan ello, ¿no? La proximidad de los actores, esto facilita la colaboración, la especialización que se tiene en las diferentes cadenas productivas, la cultura, ¿no? El ir hacia una visión común con base en tradiciones. Entonces, estas dinámicas de territorio son importantísimas porque van a facilitar, ¿no? Va a ser que las dinámicas se hagan de manera mucho más rápida pensando en la productividad. Gracias. Creo que tengo una pregunta más, pero creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Ok. Nada. Entonces, en verdad, de la última parte quisiera solamente recalcar la parte de cultura, o sea, la importancia que tiene introducir en el ADN de las personas, de las instituciones, de las dinámicas, el tema de cultura, el tema de seguir adelante con el tema de innovación, el tema de no tenerle miedo al fracaso, el tema de no tener aversión a la inversión y que sigan adelante con espacios como este, ¿no? Intercambiando experiencias y probablemente no solamente intercambiando lo que funciona, sino probablemente intercambiando lo que no les ha funcionado para aprender de eso y seguir adelante, ¿no? Y quisiera darle las gracias a María, a la Freddy y a Sergio por compartir sus experiencias en este panel y a todos ustedes por escucharlos. Muchas gracias. Gracias.